Amigos llegamos a la tercera receta de este recetario donde hacemos tres recetas con 300 pesos y el ingrediente del día es la calabaza italiana. En esta receta vamos a hacer una versión de molletes de pura calabacita, jitomate y queso que de verdad no vas a creer lo buenas que quedan por lo fáciles que están de hacer. Vamos a necesitar tres calabazas italianas, una pieza de queso más o menos de unos 100 gramos y una pieza de jitomate. Como extras vamos a utilizar aceite de oliva, sal y pimienta. Comenzamos cortando las calabazas. Las vamos a cortar justamente en forma de mollete a lo largo y a la mitad. Una vez que las tenemos así les vamos a hacer como una cuadrícula para que ahorita que las planchemos entre súper bien el calor. Ponemos un poco de aceite de oliva, sal de colima, pimienta y las vamos a asar en un sartén. Mientras tanto vamos a cortar en rodajas nuestro jitomate y hacemos lo mismo con el queso. Ya que estuvieron un ratito en el sartén y se grilearon un poco, las vamos a retirar. Las acomodamos en una charola y ahora en la parte de arriba vamos a intercalar un pedacito de jitomate, uno de queso y otro de jitomate. Y hacemos lo mismo con todas las calabazas. Y ya que las tenemos así las llevamos al horno. Ya salieron del horno perfectamente gratinados y estamos listos para disfrutar. Con solo tres ingredientes hicimos estas delicias que de verdad no te puedes perder. Espero que te haya gustado esta receta, que te animes a hacerla, que nos platiques cómo te fue y nosotros nos vemos en el siguiente recetario. Chau chau.